Muy buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, Spotify desactiva el modo aleatorio, El Salvador creará la ciudad Bitcoin y el streaming no terminará con la televisión en México, esto según académicos de Luna. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis Heige y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros? Unos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes. Geeks y Gadgets, el podcast en el que hablaremos de gadgets, gadgets y más gadgets. Ah, y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis Heige. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Luis Heige y bueno, pues la verdad es que me da mucho gusto que ustedes puedan acompañarme en esta transmisión de podcast de noticias el día de hoy, pues que pues básicamente, aunque lo estemos grabando en domingo, es el que corresponderá a las noticias de el día de mañana, las que estaremos mencionando, analizando y compartiendo. Y bueno, pues arrancamos directamente con la información y como les decía al inicio, y una nota que ha estado pues ya muy, muy mascullada en los distintos blogs, tanto de noticias como de tecnología, y es que Spotify desactivó el modo aleatorio al reproducir álbumes. Esto gracias a Adel, y es que, bueno, un poco entrando en contexto, cuando entrabas a un álbum a Spotify, la opción predeterminada para escucharlo era reproducción aleatoria. No sé si a ustedes les latía esto, pero a mí me chocaba, y creo que igual le chocaba a Adel, quien en su cuenta de Twitter escribió que reproducir un álbum como se creó ha sido la única solicitud que ha tenido en una industria en constante cambio. Adel dijo, Ahora, a esto la gente de Spotify pues no se quedaron callados, y a través de Twitter respondieron, cualquier cosa por ti. Además les faltó estimadísima y credísima Adel. Y bueno, aprovechándose de todo esto y subiéndose a la ola, anunciaron que los usuarios premium, los que pagan, ahora podrán tener la reproducción en orden como una opción predeterminada en todos los álbumes, y ya no la reproducción aleatoria. Ahora, un portavoz de Spotify dijo a la BBC que estaban pues emocionados por la función. Yo la verdad es que no entiendo por qué tan emocionados. Así tendría que haber sido, o sea, Dios mío, pero en fin. Misma que había sido solicitada por usuarios y artistas, Spotify en el modo gratuito con anuncios aún tendrá la reproducción aleatoria como predeterminada. Si las cosas que opinan estaban de acuerdo conmigo y con Adel, que pues había que eliminar la reproducción aleatoria, ojalá que sí. Pero bueno, si no, déjenlo en los comentarios. Y bueno, El Salvador creará la ciudad Bitcoin. Pues bueno, la verdad es que si ustedes están atentos a esta información, la gente de El Salvador está muy metida con las criptomonedas. Incluso, pues bueno, ya forman parte de su economía, sobre todo para todo el tema de remesas que están recibiendo de Estados Unidos. Y pues bueno, su presidente Nayib Bukele anunció la Bitcoin City como parte de un plan para que se convierta en un centro financiero mundial. Él lo que dijo fue, Bitcoin está cambiando el mundo y lo cambiará aún más. El Salvador está en un momento histórico, dijo Bukele. Bitcoin City no tiene un plazo de construcción, pero se encontrará en Conchagua, a tres horas de la capital del país para aprovechar la energía del volcán del mismo nombre. Y esto mediante una planta geotérmica, por lo que tampoco tendrá emisiones de CO2. Algo que le ha sido criticado de manera importante a todo el tema del minado de criptomonedas. El proyecto incluye un aeropuerto, zonas residenciales, comerciales y una plaza con el símbolo Bitcoin al centro. Híjole, eso está muy futurista, o sea, si es de Black Mirror. Se financiará con bonos emitidos en Bitcoin equivalentes a unos mil millones de dólares y solo tendrá al IVA como impuesto. Bukele dijo que 3.8 millones de salvadoreños ya utilizan Chivo Wallet, que es su aplicación para usar y transferir Bitcoins. Así que, interesante todo esto. Ojalá que le salga por el bien de todos nuestros amigos salvadoreños. Y bueno, pues el streaming no terminará con la televisión en México. Esto según una académica de la UNAM. Y es que este domingo 21 de noviembre fue el Día Mundial de la Televisión. Y a propósito de esto, Luz María Garay Cruz, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, compartió algunos conceptos sobre la televisión en México. Y en un boletín de la UNAM, pues, compartió varias cosas. Voy a un poco compartirles algunas que suenan bastante interesantes. Ahora, si ustedes están de acuerdo, déjenlo ahí en los comentarios. Pero bueno, dice aquí, la televisión seguirá encendida por más tiempo como medio clave para comprender a la sociedad actual. Ok, no todos pueden pagar por plataformas digitales, estoy de acuerdo. Por ello, la televisión aún tiene una larga vida, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La televisión no desaparecerá. Esto, en parte, porque aún hay 30 millones de mexicanos sin acceso a internet, por lo que la tele continúa como un medio para informarse y entretenerse, completamente de acuerdo. La televisión ha tenido que hacer ajustes para sobrevivir porque sus audiencias cada vez son menos fieles a un solo medio o formato. Así, la televisión abierta la está pasando mal en cuanto a contenidos que puede ofrecer. Y en las grandes industrias, al parecer, hay crisis financieras y una carga de producción de revistas matutinas y noticias. La industria de las novelas ha ido a la baja, por eso vemos retransmisiones o refritos de las mismas historias, provocando todo esto un embate de los servicios digitales a la carta. La televisión abierta requiere refrescar sus contenidos, replantearlos para que puedan ser consumidos por las audiencias en la vieja TV y en otras plataformas. Como mencioné al inicio, esto es una reflexión de Luz María Garay Cruz, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien fue también presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Pues sí, en el tema económico estoy completamente de acuerdo. No todos tienen acceso a Internet y, por lo tanto, ponerse un poco a generalizar en cuanto a la preponderancia de la red de redes sería injusto. O sea, sería como decir, ah, sí, los que pueden usar un metaverso y los que no, pues estoy completamente de acuerdo. Pero, en fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con todas estas ideas de esta Académica de UNAM? Déjenlo en los comentarios. Por lo pronto, yo les deseo un excelente inicio de semana. Espero que tengan mucho, mucho éxito. Que les salgan geniales las cosas. Yo me despido. Yo soy Luis G.G. Y, bueno, ya lo saben, aquí como siempre. Continuamos. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G.